hola este les quiero hablar hoy en esta noche sé que hay muchas historias que contar pero hoy les voy a contar algo que a usted le va a tocar quizás sus recuerdos su corazón más que todo antes quiero saludar a mi camarada bartelby que por años siempre nunca he olvidado esos bonitos momentos que vivimos en la cuarta brigada de infantería espero que así también aparezcan otros camaradas más tenemos la esperanza de que nos volvamos a reencontrar pues creo que este año 2021 será uno de los años más hermosos que vamos a estar viviendo porque vamos a estar reunidos con camaradas del batallón atlacat en esta primavera o cuando ya el clima esté rico este quiero saludar a todos quiero saludar a mi sargento kaybil a misraín a felicitó a maya oved a obed y y a todas las mujeres que están suscritas al canal que les gustan las historias que contamos pues les tengo una buena noticia por treinta años si hoy este año hace treinta años que estamos en dos mil veintiuno el año 91 pero más adelante vamos a tener unas fechas muy especiales en las que vamos a estar reunidos veteranos de la fuerza armada del batallón atlacat y y camaradas de la cuarta brigada de infantería reciba saludos mi gran camarada que compartimos momentos difíciles y felices en aquel tiempo en la cuarta brigada de infantería cuando nos atacaron una noche y se dice que la cuarta brigada de infantería cada rato lo tomaban pero en realidad no sucedieron las cosas como las noticias lo decían y algunas pocas verdades pero usted sabe que siempre los terengos como si siempre lo llamamos los chuñas siempre le ponían un poquito de más a las cosas pues yo creo que para mí este gran agrado hablar con ustedes por teléfono y la sorpresa más grande para mí es encontrarme con un camarada que estuvimos en el en uno de los ataques de la cuarta brigada de infantería que ya les conté en otro vídeo de que nos atacaron y y trayendo bien los recuerdos a esta memoria hoy estuve hablando este día con mi hermano y y camarada porque la verdad es que nos llevábamos bien éramos un gran ejército así como otros batallones se llevaban bien los camaradas pues nosotros en la cuarta brigada de infantería cuando yo pasé a la sección de morteros ochenta y uno y los demás verdad al estar conviviendo con mis hermanos porque siempre cuando ya salimos de la fuerza armada quedó ese vacío en nosotros y creo que a veces uno se llena de estrés al no encontrar a sus amigos con lo que juntos estuvimos compartiendo un rancho una cena pues yo cuando salí de la fuerza armada que nos desmovilizaron y que prácticamente nos dieron la calle a todos que ya no tenía sentido aquello pues me sentía yo solo al estar haciendo estos vídeos doy gracias a dios porque he encontrado a uno de mis compañeros que estuvimos aquella noche repeliendo los ataques de los delincuentes de aquel tiempo hemos estado hablando y y pues vienen los recuerdos exactos como son y cosas bonitas que vivimos pues eran asuntos de la guerra pero la historia que les voy a narrar ahorita que es corta se las voy a volver quizás para los que no están han visto los vídeos será nuevo la historia comienza cuando una noche en aquel tiempo verdad antes de los acuerdos de paz los guerrilleros hicieron una ofensiva a nivel nacional casi todos los cuarteles los atacaron solamente los cuarteles esa noche que yo recibí turno llevaba turno de las once a la una y recordando hoy con mi camarada mi hermano este el fue quien me entregó turno y eso trae a los recuerdos más exactos cuando ya uno se comunica con otro camarada dice no es que esto sucedió de esta forma y pues si este mi camarada me entregó turno y de las él llevaba de las nueve a las once yo de las once a la una y de la una a las tres llevaba turno Hualcalchilla Bartelmi si está viendo este vídeo se acuerda que Hualcalchilla llevaba el turno del turno de la una a las tres y cuando yo le entregue turno a él esa noche mi primo porque nadie sabía que Godínez era el sargento Godínez éramos familias y nunca lo dijimos porque los dos queríamos estar de alta y entonces esa noche estuvimos ahí y quien estaba de turno era Hualcalchilla yo estaba dormido en en la sección de los morteros en el hotel cinco estrellas verdad allí pegadito a una peña porque allí había una posición que le llamábamos la posición de la peña pero yo no estaba en la peña sino que estaba pegadito a la ramada donde nosotros recordando ahora verdad que bonitos recuerdos los más hermosos teníamos una cocinita de ladrillo y como me me estaba contando a usted Bartelby que está viendo este vídeo es verdad este había mucha comida y las tortillas las tostábamos ahí bien rico la comida porque la cuarta brigada nunca nos faltó alimento y pues esa noche eh que nos atacaron nos atacaron como a la una de la mañana porque los guerrilleros los delincuentes siempre buscaban atacar a medianoche esperando que la gente esté dormida pero la fuerza armada no dormía las 24 horas estábamos despiertos los 7 días de la semana esa noche que nos atacaron eh Gualcalchía estaba de turno y y tienen razón muchas veces en la cuarta brigada de ismantería y como como creo que en cualquier otro cuartel el soldado se dormía y esa noche Gualcalchía se durmió pero eso no significa que él haya sido culpable de algún percance lo que pasó es que los guerrilleros nos empezaron a atacar eh y ya se me olvidó acabamos de estar hablando con mi camarada y ya se me olvidó como que se llama la zona de allá del sur allá por los amates buscando para el lado del del entre la angostura y por el tablón pero el caso es que está al sur de ahí nos empezaron a atacar los guerrilleros y venían para adentro pero este esa noche como a la una nos empezaron a tirar los RPG 17 y 18 y recordando esto con mi camarada me recordé exactamente el momento y ahorita lo estoy haciendo el video porque exactamente me acuerdo como que anoche nos pasó este vino mi mente a a su posición y como me dice mi camarada hay cosas que el cerebro las bloquea cosas que él no las va a ocupar el ser humano el cerebro automáticamente las bloquea porque si no pues vamos a entrar en en trastornos en locos si nos ponemos a guardar todo y recordarlo todo pero hoy me acordé y es así esa noche era la una cuando nos empezaron a atacar se escucharon verdad cayó el primer bombazo adentro allá por salón de usos múltiples cuando cayó el primer bombazo Hualcalsillas se había dormido y desperté yo cuando yo desperté cayó el primer talegazo cerquita de donde nosotros allí fue donde yo me desperté y creo que los de la peña y los que estaban en las 50 estaban activos pero donde yo estaba el centinela se había dormido y lo que a mí me despertó fue el primer talegazo que cayó cerca de nosotros y cuando esto me da ganas de llorar porque son recuerdos y que vivimos de desvelos desde no de amargura sino de el momento que nos tocó pues y recuerdo que esa noche mi sargento Valte me había asignado la posición de las trincheras que está a las matas de la huerta Bartelby y cualquiera que estuvo allí sabe de donde estoy hablando esa noche se empezaron a disparar con los morteros 81 y a repeler el ataque es mentira que los guerrilleros entraban a la cuarta brigada de infantería cuando se les antojaba es totalmente falso no se metían si alguna vez o dos veces posiblemente fueron entregados pero esa noche el sargento Valte le cambió la frecuencia al radio de transmisiones y la puso directamente con el estado mayor y pidió el helicóptero recuerdo que esa noche estaba mi camarada Bartelby ahí en esa en esa ocasión y justamente estábamos recordando hoy por cómo fue que la cuarta brigada la sección de morteros supimos sostener ese juego porque prácticamente esa noche fuimos nosotros los que controlamos la situación nosotros los morteristas y y el pájaro que llegó más después no mucho tiempo después porque yo recuerdo que nos esa noche nos llegaron a atacar solamente con puro armamento pesado nos llegaron a tirar porque ahí por la mata de huerta caían los RPG 17 unos explotaban otros no pero si tuvimos momentos difíciles muy difíciles porque unos RPG 17 cayeron y quedaban trabados en las matas de huerta y esa arma si no toca suelo no explota pero las los cohetes esos que nos tiraban si caían allá en las cuadras si explotaban pero gracias a Dios no estaban pegando en ningún lugar que fuera objetivo donde hubieran militares porque ellos ellos como estamos platicando ellos tenían las ubicaciones donde nosotros estábamos pero no sabían la distancia y ellos no tenían el mismo equipo que nosotros teníamos porque nosotros teníamos equipo para curvo así es teníamos equipo curvo ellos no tenían ese equipo curvo el equipo curvo se trata de de las herramientas como los goniómetros los puntos de mira exactos los telescopios ellos no los tenían podían tener el mortero pero no tenían el equipo de preparación de elevación de coordenadas de saber usar el mapa ellos no sabían si hubieran sabido utilizar el mapa posiblemente este su servidor no les estuviera contando esta historia porque esa noche nos llegaron con todo prácticamente los chuñas se habían dado por objetivo acabar con la cuarta brigada de infantería a puros rpg 17 porque esa noche a cada ratito a cada ratito nos estaban tirando pero no eran efectivos raro era el que pegaba en el suelo o en las duralitas de las cuadras le pegaban pero gracias a dios ni un disparo fue efectivo esa noche ni uno para los que estuvieron esa noche en la cuarta brigada de infantería saben que no estoy mintiendo llegó el pájaro cuando llegó el pájaro el sargento Walter lo empezó a orientar de hecho nosotros los morteristas sabemos cómo dirigir el pájaro un CDT sabe cómo dirigir el pájaro eso estamos hablando con mi hermano y camarada que estuvimos esa noche allí este llegaron y recuerdo yo que esa noche le pegaron a la punto 50 y eso estamos recordando qué bonito recordar le pegaron a la punto 50 pero no a la punto 50 en sí allí había un barranquito después del barranquito cayó este el RPG 17 17 o 18 porque sólo con esos pesados nos llegaron a tirar esa noche y yo estaba como a unos 50 metros de distancia de donde cayó el bombazo ese en la dirección de la punto 50 quedaron sordos los 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 cincuenteros esa noche y vi el luzazo me dejó ciego porque yo no les puedo mentir ese luzazo creo que los dejó ciego casi a todos y los que más sintieron el impacto fueron los los cincuenteros los que estaban allá en la 50 esa noche a mí no me asignaron ningún mortero porque allí estaba mi sargento balte ahí estaba bartelby ahí estaba godines ahí estaba el sargento chino torres reyes casi sólo sargentos en esa noche y a mí pues me tocó ir a estar en la trinchera de las matas de huerta desde ahí esa noche no entró ningún guerrillero pero este desde esas matas de huerta yo tenía la posición para al lado de la pluma entonces recuerdo que le pegaron al garitón que está en la entrada de la pluma y le pegaron al 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 mico al soldado allí habían más soldados pero él no estoy seguro no me acuerdo si los soldados que estaban ahí murieron porque nosotros recordamos con mi camarada que solamente vimos dos heridos muertos pero no me acuerdo yo si hubieron más muertos yo no los vi pero este me acuerdo que cuando el mico le pegaron en el garitón mire el luzazo también eran grandes luzazos los que pegaban y pues conforme explotó el garitón aquel luzazo usted no tiene ni la menor idea que se abrió con todo boom esquirlas por todos lados pero instantáneamente también después de ese luzazo también mire una línea de de trazadoras que venía en el aire cuando venían en el aire voy viendo acá y para abajo yo no me di cuenta sino hasta en la mañana que era el mico el que venía en el aire lo sacó el talegazo que pegó en el garitón lo hizo sacado y cuando lo hizo sacado no murió solamente salió lastimado esquirlado con esquirlas porque yo lo vi el siguiente día y cuando yo voy viendo que venía aquel para abajo porque yo lo tenía de enfrente de las matas de huerta yo lo tenía enfrente cuando voy viendo que venía para abajo rociando todo el polígono y el tecal cuando él cayó al suelo no cayó adentro de la brigada del muro de bloques que ahí habían sino que cayó al lado de la calle cuando cayó al lado de la calle yo lo vi porque allí hay alumbrado eléctrico yo lo vi que cuando cayó al suelo con vueltas de gato iba para el otro lado de la calle para el lado del tecal había una trinchera ahí ahí si perfectamente recuerdo yo que lo vi porque lo agarraba así para abajo y cuando aquel lo miré que ruseaba todito el tecal a puros sesentazos porque con la sesenta fue la que aquel se dejó caer para abajo porque en los garitones teníamos ametralladoras M60 el mico no tenía mucho cuerpo pero yo creo que dios le ayudó porque yo lo miré cuando se abalanzó para el otro lado y quedó en la trinchera de allá esperando yo que si al pasar él ahí al otro lado si se venía alguien para acá yo me lo iba a tronar de hecho verdad este sucedieron cosas allí en esa noche y conforme yo vi que el mico se pasó para el otro lado allá había un oficial que alguien me comentó que lo mataron pero yo no lo vi pero este yo miré al oficial que salió corriendo también en vueltas de gato para el otro lado lo que yo sería mentiroso decirles que yo lo vi muerto aunque a uno de los que estuvieron allí me comentan que murió el teniente pero yo no lo vi entonces cuando yo digo que no lo vi es porque en la mañana yo fui donde cayó el helicóptero a recoger los heridos y si habían heridos verdad pero es posible que me perdí esa escena de ver el oficial muerto porque me comentaron ahí que murió un oficial lo que si yo me acuerdo es que lo vi correr quizás en iba a pasar de ronda lo miré correr junto con el mico pero no lo vi regresar eso si es verdad este yo vi como el oficial le digo porque era el teniente porque los tenientes normalmente cargaban el uniforme verde verde el verde olivo era así entonces y después de eso se pasaron otros y hasta que amaneció cuando ellos se pasaron que estaban rafallando el tecal y una baguadita que había allí para abajo la bañaban el que disparó allí el que les disparó no estaba tan lejos y lo que les quiero decir es que el que les disparó no creo que haya vivido porque aquellos peinaron todo lo que es el tecal y la baguadita que había ahí por el polígono yo creo que se lo han de ver quebrado con la 60 creo porque no volvió a disparar mientras tanto el avión llegó esa noche ellos no pudieron hacer nada porque el helicóptero cuando llegó con las luces apagadas recuerdo yo cuando mi sarento balte lo estaba ubicando y cuando lo ubicó empieza aquel helicóptero en el aire por todos lados el helicóptero peinando todo lo que se trata el tecal y el y el embalse esa noche no me acuerdo si llegó solo un helicóptero fueron dos la verdad no me acuerdo porque era de noche y era oscuro pero si me acuerdo yo que yo miraba aquel lucerillo que venía para abajo pero lucerillo y yo creo que mi camarada este se ha de acordar bien porque yo estuve en esa posición pero él estuvo en otra posición esa noche sucedió que cuando le pegaron al de la 50 me acuerdo yo que mi sargento me dijo mira me dijo si le pegaran el de las 50 vos vas a correr para las 50 yo te voy a avisar cuando y dicho y hecho le pegaron a las 50 y cuando les gritábamos estamos hablando con mi camarada de que nosotros nos gritábamos en la noche le preguntábamos al de Loma Alfa están bien ustedes y ellos nos respondían si estamos bien los de la peña le gritábamos están bien ustedes si estamos bien conocíamos las voces de ellos porque convivíamos juntos los que no nos respondían eran los de las 50 esa noche porque ellos quedaron sordos porque les cayó cerquita y el el único el único talegazo que le pegaron a las 50 esa noche que todavía recuerdo ese luzazo que que ese si lo recuerdo perfecto que ese me dejó ciego a mi el no estaba tan lejos yo estaba bien cerca la punto 50 por eso me dijo mis arenas si en caso atacan vos te vas a ir por aquí y yo te voy a cubrir y vamos a caer los dos entonces porque porque mis sargentos eso estábamos hablando que mis sargentos no tenía confianza nosotros pero confianza de la buena supongo que si me asignó de que algo sucedería yo iba para allá el que me iba a cubrir es porque me confiaba y entonces pero como a los 10 minutos o menos se oía pues que aquellos estaban hablando y no nos escuchaban allá al rato creo que menos menos de 10 minutos fue porque les decíamos nosotros enano porque así le dían al macúa julano nada pero ellos ya sabían que si algo les pasaba nosotros íbamos a caer donde ellos y entonces cuando nosotros les gritábamos este ellos al final respondieron dijeron estamos bien y cuando dijeron que estaban bien dijo macúa no hoy si me las pagan estos malditos tío y me acuerdo que ese chaparrito porque chaparrito el macúa me acuerdo yo de que el chaparrito agarró aquella 50 para el lado del ya se me olvidó y me acabamos de estar hablando de eso para el lado sur agarra las 50 y bañaba todo todito bañaba para allá para atrás tanto así que los guerrilleros esa noche murieron no entraron a la brigada digo yo que murieron porque no salieron de del embalse del río lempa nosotros asumimos que allí quedaron muertos esa noche fue una noche de derrota para ellos no pudieron ni retirarse porque el helicóptero no los dejaba ir cuando el helicóptero llegaba seguro a pegarles así es como ellos atacaron esa noche y las noticias salieron diciendo después que se habían metido a la cuarta brigada por tercera vez y eso no fue verdad esa noche llegaron solo a morir lamentablemente verdad esas fueron las situaciones de los altos líderes de la delincuencia del FMLN que nos llegaron a atacar esa noche y alguien quiere que yo les contara historia de sobre cuando se metían a la brigada si se metieron pero llegaron solo a morir ni uno de los que entró vivió para contarlo ninguno en el tiempo que yo estuve si alguno habrá entrado no salió para contarlo entró solo a morir y platicando con mi camarada vinieron estos recuerdos las ganas de volverles a contar estas historias como sucedieron las cosas en la cuarta brigada de infantería si nos atacaron bien recio y aquellos momentos no fueron de angustia pero si me acuerdo yo quiero saludar al comando Juan Juan parece que se llamaba solo lo conocíamos por el comando quiero saludar a Torres Reyes al sargento Yogi al sargento chino que estuvo esa noche y si está viendo este video mi sargento balte pues le mando saludos también a Maicillo allí estuvo Maicillo esa noche también estuvo el Chuca Pram allí estuvo Hualcarchilla esa noche repelimos el juego con morteros y allí estuvo también mi camarada Bartel supimos soportar ese juego ese hostigamiento que nos llegaron a hacer y si salió herido Fajardo también eran dos hermanos de ahí de cerquita no sé si vivían en la colonia Santa Bárbara o en el tablón o la angostura no recuerdo a dónde yo vivía pero esa noche lamentamos heridos muertos como yo le digo yo no los vi porque en verdad que los muertos los separaban cuando la mañana amaneció y llegó un pájaro a traer los heridos cayeron en la cancha y no cayeron allá donde recogían los muertos es posible verdad que esa noche hayamos perdido soldados incluso oficiales que yo no vi porque nos dedicamos más a encargarnos de revisar lo que nosotros teníamos ahí porque teníamos que estar pendientes lo que yo me acuerdo es que íbamos a salir de licencia y no salimos de licencia pues las licencias fueron suspendidas las nanas no llegaron a hacernos de comer esa vez aguantamos hambre todo el día no apareció ninguna los administrativos tampoco no llegaron a trabajar ese día el que amaneció no lo voy a negar aguantamos hambre estábamos acostumbrados a tener el rancho a la hora esa vez no fue así cuando amaneció el día empezaron también este la como se dice esta palabra la el inventario de de munición cuánta munición se había gastado recuerdo que al norte de la cuarta brigada de fantería había una posición allá por unos peñascales y había un soldado que le decíamos el cántaro este soldado cántaro no tenía disciplina militar creo porque se le acabaron todas las municiones era fue creo que fue el único soldado que pareció que les dían falta toda su munición y creo que lo regañaron pues porque nosotros como militares teníamos que tener disciplina militar esa noche que nos atacaron las luces de bengalas todas como ya les he dicho en diferentes lugares verdad las bajaban los francotiradores que ellos cargaban y no lo vamos a negar cargaban francotiradores pero aún así no pegaban y yo no sé qué pasaba con los terengos porque a nosotros no nos tocaban no es que yo diga que somos rambos cosas así es que no pegaban eso es la verdad el terengo no tenía instrucción militar es cierto como estamos platicando el terengo tomó experiencia a lo largo de los 12 años pero no pegaban así ellos chiripones si los hacían si los decimos nosotros los chiripones sí pero que fueran efectivos al 100% nunca lo fueron yo miro algunos por ahí he visto un video que dice que le pegué pero no eran efectivos todos de 100 guerrilleros lo más que era efectivo uno y nada más porque eso estamos platicando que tuvimos bastantes enfrentamientos sacábamos heridos sí pero no eran de muerte y en algunas ocasiones tal vez verdad pero pero no era todo el tiempo que el guerrillerio iba a obtener victorias que el guerrillero se iba a acabar todo un batallero eso es totalmente falso porque esa noche que nosotros lo repelimos lo único que se llevaron fue su muerte y lamentablemente la guerra fue así así es de que recordando esta historia para los que no han visto el otro video donde les hablé quizás no se los expliqué mejor pero ahora que ya me recuerdo mejor sí este esa noche nos cayeron cerca bastante cerca los RPG 17 y 18 porque no utilizaban el el de menor alcance sino que llevaron de lo mejor esa noche zumbaban los las granadas para donde nosotros gracias al eterno Dios para los que creen en Dios ni un tiro fue efectivo ni uno excepto el del garitón y y nada más y hay muchos que no les gusta que yo les diga que no pegaban pero esa es la verdad miedo tenían algunos soldados miedo también tenían ellos no me digan que llegaban de cachimbones y que aquí yo soy no muchas veces el guerrillero tenía más miedo que cualquier otra persona simulaban apantallar pero no somos seres humanos y todos tenemos miedo y el que diga que no es mentiroso nosotros nosotros había momentos que que si nos sentíamos nos tienen rodeados pero no nos asustábamos el guerrillero si les voy a explicar como con esto hubo terminado nosotros conocíamos cuando el chuña tenía miedo lo primero que hacía es se desesperaba y le habían dado solamente 60 cartuchitos porque era lo único que tenían y ta 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 y se las pelaban los que podían por eso ellos eran buenos en en aquellas grandes turbas allí eran buenos pero que te fueras a agarrar unos 30 guerrilleritos chuñitas así mire no aguantaban ni 10 minutos no le estoy mintiendo esa fue la guerra esa es la verdad ellos eran buenos cuando se daban cuenta que una patrulla de 10 soldaditos digo de 16 soldados andaban ahí pero que ya se toparan con un batallón de 200 soldados así mire se corrían tuvimos varios enfrentamientos nosotros donde se duraban 3 días ¿sabe por qué duraban 3 días? porque iban bastante equipados y bastantes terengos lograban a soportar pero cuando ya se les iba acabando la munición mire buscaban por donde huir y nosotros nosotros los dejábamos irse para volverlos a divertir en el próximo porque si no si no era con nosotros era con otro batallón pero el caso es que no se les dio agua así es de que les voy a contar esta historia en el próximo video y gracias por quedarse hasta el final saludos